¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! ¡Prepárense para disfrutar del estilo y ritmo de RC Disco! Chicos y chicas Bailan al ritmo De Evo Ristillo Y una burra muy negrita Y una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Y una burra negra Y una yegua canta Y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas Cosas muy bonitas Ay, 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 ay Yo no olvido al año viejo Lo que me ha dejado Cosas muy buenas Ay, yo no olvido No, 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 al año viejo Lo que me ha dejado Cosas muy buenas Me dejó una chiva Y una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Y me dejó Una chiva Y una burra muy negrita Y una yegua muy blanquita Y una buena suegra Me dejó una chiva Y una burra negra Y una yegua blanca Y una buena suegra Ay, ay, qué bueno Pa' bailar Mira, monata Ay, qué rico pa' cantar Dímelo, dímelo Tócalo, mamá Me dejó una chiva Y una burra negra Y una yegua canta Y una buena suegra Pero, 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 pa' ¿Qué tal eso va a bailar? Dímelo a cantar Me dejó una chiva Y una burra negra Y una yegua canta Y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez Yo no olvido al año viejo Dímelo a cantar ¡Gracias! 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 Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Hasta las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá Hasta las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá 1, 2, 3, 4 DJ, DJ, DJ Cumbia, cumbia de mi tierra Es el salvador Cumbia, cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Es el salvador La llevo en la sangre Con tu sabor La llevo en la sangre Con tu sabor Es un melodía De felicidad Llena de alegría Todo el salvador Llena de alegría Todo el salvador Pare, 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 pare Dice Trabaja, cumbia de mi tierra Que lleva en el alma Con tu ritmo Yo puedo olvidar La llena de mi tierra Es el salvador La llevo en la sangre Con tu sabor La llevo en la sangre Con tu sabor Disfruta del mix navideño Y fin de año Al estilo de RC Disco Déjame decirte Algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento Dentro de mi corazón Que tienes una boca Que me vuelve loco Y cuando te miro Me siento preso Me gustan tus ojitos También tu cintura Tu caminar Tu cuerpo completo Me gusta como viste Como caminas Como sonríes Me fascina Es por eso Y por otra cosa Que de tu amor Me siento preso Y quisiera que me quieras Para darte amor Para que seas de una vez Mi reina Que nadie te mire Que nadie te toque Yo sentí Que sos mi dueña Quiero llenarte De caliciar Explorar tu cuerpo completo Bañarme contigo Encabonarte Dejarte Darte muchos besos Besos, besos En su cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Medio besos Quiero abrazarte Quiero tenerte Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos En tu cintura Besos, besos En todo tu cuerpo Pero que besos Quiero abrazarte Quiero tenerte Besos, besos Sentir tu aliento Besos, besos Besar tu boca Besos, besos Lo que me provoca Pero que besos, besos Lo que quieres es un beso Besos, besos No lo sigo Besos, besos Y el leo Besos, besos Lo que quieres es un besito Por favor Reloj, 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 reloj Dime que sí Para yo te pido mi mente En el año nuevo me recuerdes Vamos a brindar Sin lugar Para el hijo que Tema de llegar Aunque yo no esté Para brindar Mi copita Llegué a rebosar Y al llegar La medianoche Cuando risa y esto Se confunde entre la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los pacientes Vamos a brindar Por el ausente Que el año que viene Esté presente Vamos a desear De buena suerte Y que Dios no guarde De la muerte Vamos a brindar Por el ausente Que el año que viene Esté presente Vamos a desear De buena suerte Y que Dios no guarde De la muerte Estás disfrutando Las medias De la muerte Y que Dios no guarde De la muerte Y que Dios no guarde Muy amargado En la vida Me encuentro Perseguido Como un delincuente Muy amargado En la vida Me encuentro Perseguido Como un delincuente Delito Lo prometido Lo ha ocurrido De la muerte Cualquier otro Delicuente Porque el año que viene No lo prometido Lo ha ocurrido De la muerte Cualquier otro Dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy delincuente Porque he robado Tu corazón Y dicen que lo robé Y que soy un ladrón Yo soy delincuente Porque he robado Tu corazón Yo 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 Y Yo 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 Y yo 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 Comprendo que la distancia puede ser causa del olvido ¡Ajá! ¡Feliz Navidad y Tróspero Año Nuevo! ¡Te desea! ¡Te desea! ¡Listo! Comprendo que la distancia puede ser causa del olvido Comprendo que la distancia puede ser causa del olvido Pero yo tengo las ansias de ver a lo más querido Pero yo tengo las ansias de ver a mi amor querido Como extraño el hogar en mi tierra y su compañía Como extraño el hogar en mi tierra y su compañía Sin poderte regresar lentamente pasan los días Sin poderte regresar lentamente pasan los días La verdad me está mandando amor ¡Baptun de blanco! ¡R.C. Nesco! Y avanzando en un piscano salvador ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven, que te quiero mirar y tus labios pesados Tú eres mi enamorado Sé que un poco me dará y el tiempo lo dirá Me estabas engañado Ven, que te quiero mirar y tus labios pesados Tú eres mi enamorado Sé que un poco me dará y el tiempo lo dirá Me estabas engañado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! En Navidad y fin de año, disfrutas de RC Discotec. ¡Suscríbete! 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 Es lenta la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada es fuego y candela. ¿Qué me estoy quedando? Juego y candela. ¿Qué me estoy quedando? Juego y candela. Oye. ¿Qué me estoy quedando? Grita mi negra. ¿Qué me estoy quedando? Y este es el pasito que me gusta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pura mi camina, compa! Estás disfrutando las mezclas. ¡Qué me estoy quedando! ¡Pura mi camina, compa! Patacum pata, patacum pata, patacum pata, tiene sabor de caña cubana, sándunga de verdad, tiene sabor de caña cubana, sándunga de verdad, resona de los cueros sabrosos para poder gozar, resona de los cueros sabrosos para poder gozar. Patacum pata, patacum pata, patacum pata, patacum pata, patacum pata, patacum pata, con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar, con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar, ¡Suscríbete al canal! 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 a Dios en tu alma, el pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida, los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida, la campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir, eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás, con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad, los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor, eres también los reyes magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quién, la música de Navidad eres tú, cuando conquistas la armonía dentro de ti, el regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano, la tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos, la felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras, la cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado, tú eres sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni grandes celebraciones, tú eres la sonrisa de confianza y de ternura, en la paz interior de una Navidad peregne que establece el reino dentro de ti, una feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad, mensaje del Papa Francisco. Viva la estrella de paz, viva la estrella de paz, viva la estrella de paz.